Un integrante del grupo Nexus y Fabiola del grupo Sin Límites se fueron juntos después de uno de sus ensayos. Fabiola, Ludwig, ¿cómo están chicos? Hola. ¿Dónde se están yendo? No, ahí nomás. Me pasaron el dato y me dijeron que estaban por acá ustedes paseando. No, estamos yendo a nuestras casitas. ¿Y qué hacen a esta hora juntos? Terminamos de ensayar y nos vamos. ¿Garraditos así? Es que hace frío. ¿Cómo es Fabiola? ¿Te llevas bien con ella? No, es buena amiga. ¿Tú con Ludwig? Súper buena onda. Buen amigos, sí. Ustedes podrían ser la primera parejita de La Paz de Talento Bolivia. Dejarlo en amigos estaría bien. Dejarlo en amigos estaría bien. Y por el momento... Amigos, amigos, no nos apresuren. No nos apresuren. Esto provocó los celos de Fabio, que hasta ese momento pensábamos que era un juego. Te noto celoso, la verdad. Te noto un poco incómodo, celoso al ver a Ludwig irse con Fabiola. No, bueno... Sí, Gachos, desconfío. Desconfío. Marco, uno de los integrantes del grupo Sin Límite, nos aclara todas las dudas que teníamos. Somos hombres y vos te debes dar cuenta que el Fabio está como que camote. ¿Pero podría conquistar el amor de Fabiola? Creo que si él se propone, claro que sí, ¿no? Porque se nota que él le quiere a Fabiola de una forma que no es amistad. A Fabio, hermano, animate de una vez, no nos hagas quedar mal a los hombres. La producción de Talento Bolivia los encontró juntos en Dumbo, compartiendo un momento muy romántico. No sé si es romántico, a mí me parece más de amigos. Me he invitado a almorzar a Fabiolita. ¿Hay algo entre ustedes dos o no? Es muy bonita y quisiera intentar tal vez. Por algo he aceptado almorzar con él, ¿no? Porque también como que siento algo por él. Es muy buena gente, en serio lo aprecio mucho. No sé, pero yo creo que sí, tal vez se puede dar algo entre nosotros. Voy a ir de paso a paso para conquistar su corazón. Y voy a hacer todos mis esfuerzos para conquistar su corazón de ella. Gracias, muchas gracias por todo. Gracias, Fabio. Te quiero mucho, ¿sabes? Que te aprecio mucho. Pero poco a poco, ¿sí? ¿Será que ese es el inicio de una linda historia de amor en Talento Bolivia? Talento Bolivia.